Saludos, saludos para todos los suscriptores del canal La Familia Reci Saludos para todos ustedes Bueno mi gente, hoy es el Día de las Madres aquí afuera en Estados Unidos Y hoy es domingo y hoy salimos a comprar algo para hacer unos cuantos regalos Que a la mamá de Jacqueline, a mi mamá, a Jacqueline Y a una señora que vive al lado de la peluquería que me quiere muchísimo Y yo le quiero hacer un regalo de una planta Hoy les regalé flores a Jacqueline Pero creo que no vamos a regalar más flores ya Porque han visto muchos regalos y han sido muchas flores Hoy lo vamos a hacer diferente, le vamos a regalar plantas Como ya está entrando el verano y la primavera Ahora las plantas se ponen toditas bonitas Empiezan a florecer y se pone todo bien lindo Así en la casa tienen algo de que recordarse de la familia Recio Así que ya ustedes saben, pendiente Que le vamos a mostrar más adelante lo que vamos a comprar Aquí estamos mirando las plantas Vamos a escogerle una planta a mi madre Porque a mi madre le encantan las plantas A mí también me gustan las plantas Yo pensaba regalarles flores pero mi madre es alérgica Y tiene muchas alergias hoy Últimamente estos días Que son los días de la alergia a la primavera aquí Pero miren que lindas las flores Las plantas A mí me encantan las plantas Miren que cosas tan lindas A mí también me gustan las plantas Miren que jardín Por allí hay más Ahí están Mirando Y de esta amarilla Vamos a ver cuál le vamos a escoger Le escogí esta A mi mami Porque a ella le gustan las flores Moradita El color morado Solo escogí esa También linda ¿Verdad? Está linda Muy bonita Eso le va a encantar Es su color favorito Eso ya sé que a ella le va a gustar Quiero mandarle un saludo A todas las madres mundialmente Yo sé que hoy es el día de las madres Aquí en Estados Unidos Quizás en otros países No sé Es el día de las madres Quiero darle el saludo Y felicitar a todas las madres De todos los suscriptores Del canal de la familia Recio En mi país República Dominicana El día de las madres Es el último domingo de mayo Que creo que viene siendo el 27 Que el 27 va a ser El día del premio del gallo Eso va a ser un día festivo El día que vamos a premiar el gallo Ustedes saben Felicidades para todas las madres Mundialmente Esta fue la que yo le escogí A mi mamá Cambié de opinión Me cambié para esta Porque estas me gustaron más Miren qué linda Más muerte ¿A quién es ese? ¿A quién tú le vas a ese? ¿Para quién es esa? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Te gusta esa? Sí ¡Wow! ¿Qué tú vas a hacer con eso, papi? Para mí Él dice para mí ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Cuál tú quieres ese? Ahm... De casa Ok Le gustó la planta verde sin colores ¿A mí me gustan con colores? A mí también Están pagando Y ya Vamos a llevarle las sorpresas ¡Wiii! ¡Wiii! El día está lloviendo Pero no importa Estamos activos Lo que pasa es que las flores necesitan agua Mi gente Entonces tenemos que mojarnos todos A ver, no son ellas nada más Sí Miren ¿Vieron las flores? Están bellas Esta es para mi suegra Ramona Cruz Para mi madre Y esta es para la viejita del bloque de la albería Papi ¿Dónde está? Flores para todas las mujeres ¿Eh? Las flores Estas de día bien ¡Wow! Ayer no tuvimos suerte Ayer encontré el carro y me lo chocaron Miren Ya me dañaron la guagua ¡Qué vaina, eh! Miren Ya me jodieron la guagua Ahora hay que esperar a ver si el seguro viene Y resuelve algo Porque si no Ya me dio la depresa Porque no sé O sea, cuando tú tienes tus cosas bien Y después Le encuentras mal Ahora no se sabe quién fue El curioso El estúpido El borracho Que me hizo eso El borracho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabes? ¿Can I-Omos-y? ¡Yeah! ¿¡Como en! ¡Sure? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¡Suscríbete! ¡No! No... No, no 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 no, no no no... Usted cree el leash. ¿Qué tal? ¿Budy? Y la próxima Para mamá Sus bellas Vamos 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 Tiene la puerta Vamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Están tocando bocina! ¡Bocina! ¡Están tocando bocina! ¡Me chocaron el carro! ¡Me lo tienen feo! ¡No puedo andar muy rápido ahora! ¡Uy! ¡Vamos a reemplazarlo ya pronto! ¡Vamos a medir que ese va a cumplir! ¡Activo! ¡Ninhala! ¡Ninhala! ¡Ah! ¡Oh! Hicimos una parada a comprar hamburguesas Estamos aquí en Shake Shots Llegó la comida La comida El hombre se fue hoy Enseñale el helado Esto se llama un Napoleón ¿Cómo que se llama esto? Napoleón Esto se llama un... Yo soy una de las personas Igual que cuando yo salgo por ahí a comprarme cualquier ropa Yo no voy así, yo primero chequeo lo que tiene el maniquí Ahí yo me... Yo me proyecto yo siendo el maniquí Y le digo allá a la que está adentro o quien está vendiendo Yo quiero que tú me des todo lo que tiene el maniquí Entonces ahora fui a la heladería Y vi el helado ahí en una foto Y digo, ese se ve bien Entonces siempre cuando yo pido las cosas Me sale... Pero aquí a veces se pone a pedir una orden y después sale decepcionada Mentira Este aquí siempre me como el... No estoy hablando del helado De otras cosas Se pone a mirar lo menú y hacerse una orden Y cuando viene la cosa ya ustedes saben Me ha pasado tres veces Pero no siempre ¿Sabes cómo le dicen a eso en inglés? Yeah, all right Oh no, me ha pasado tres veces Pero no siempre Porque cuando yo voy a los restaurantes A mí me gusta comer cosas diferentes Me gusta comer siempre lo mismo Chirrasco 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 No le voy a hablar mentira Esa es mi carne favorita Y como le dije Yo pido lo que yo sé que me va a saber bueno Pero a veces piden unas cosas ahí Que cuando vienen Y me lo como Pero entonces Se lo comen de mal gusto Sin deseo ya Porque se va a pagar Eso sinceramente Me ha pasado como dos veces Solamente Nada más Ok, para que Amanda Como dos veces solamente Que no me ha gustado Amanda Tu mamá dice que le ha pasado nada más dos veces Que no me ha gustado Como dos veces Pero Oh shit No, que no me ha gustado Como dos veces Pero si otra vez Yo he pedido algo Que no creo que lo que Yo me lo como como quiera Pero que no me ha gustado Como dos veces solamente Ah, bueno Es que el abogado A él no se le puede ganar Yo tengo Yo tengo tantos años ya lidiando con estas Reces Que Con estas Qué Reces Qué es eso Vacas No se entiende ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás? ¡Malvin, hazlo de nuevo! ¡Suscríbete! ¡Happy Monaday! ¿Quieresabrightε? ¿Qué es tu? Diliano, feliz m nobody... ¡ Priest! ¡Qué bellaaa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El DJ! ¡Gracias! 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 Y aquí están las flores que me trajo el hombre. Fausto Para el Día de las Madres. Él sabe que a mí me encantan las flores. Y ahí están las rosas. Estas son... Estas dan un olor. Estas se llaman... Lilies. Huelen bien ricas. Miren qué lindos los globos. ¡Gracias! Y la puse en agua de una vez para que duren. Vamos a ver qué tiempo van a durar. Ojalá que duren... Una semana. Por ahí. Pero esas son las lindas flores. Que me regaló... Fausto. Fausto y los niños. Porque... Yo soy la mamá de los tres. Entonces... Estoy de parte de Fausto y los niños. Los hijos míos. Amanda, Melvin y Yadiel. Ahí está. El Happy Mother's Day. Miren qué belleza. Más de ahí, no se puede pedir más nada. Gracias mis hijos. Lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Lo quiero mucho.